¡Míralo! El cabrón no está. No te pongas ahora a recargar, tío. Que ya no es como antes. ¡Hostia! Joder, es rápido, eh, tío. ¡Vamos! Huye ahora, pero vamos. Joder, que nos ha metido en un momento, eh. Y viene por más, joder. Pues no tenemos salud como para... pelearnos con él así, gratuitamente, tío. Sin la armadura, sencillamente no podemos.